¡Hola, Scorpio! Hoy es martes, 5 de julio de 2022. Y por cierto, acuérdate que como todo inicio de mes, ya hemos actualizado el calendario de eventos mágicos en nuestra sección de miembros con fechas de poder para que puedas modificar tu destino y también algunos consejitos y rituales muy interesantes. Después te cuento en este mismo vídeo todas las novedades y cómo puedes acceder fácilmente. Y no creas que tu esfuerzo es en vano o que nadie lo ve. Las cosas a veces tardan más tiempo de lo que uno quisiera que llegaran, pero esto no significa que no lo vayan a hacer. Tus horizontes pueden ampliarse si te das el lugar a aprender cosas nuevas e iniciar proyectos que sean un poco arriesgados para tu forma de ver. Esto puede llevarte a tener un cambio en tu economía que te resultará beneficioso con el tiempo. No dejes de tener cierto control en tus gastos porque sabes que por momentos puede resultarte muy fácil gastar dinero de más. También puede ser un momento en el que no puedas controlar muy bien las cosas que piensas y eso te llevará a situaciones incómodas que no sabrás cómo solucionar. Incluso puedes tener malos entendidos con tu pareja si es que la tienes o con un amigo o amiga del alma que no sean necesarios. O sea, me refiero discusiones que no sean necesarias tener. Debes controlarte. Son solo creaciones de las propias inseguridades que llevamos dentro. Si tienes que tomar una decisión importante, procura que realmente sea lo que tú deseas y no te dejes influenciar por aquello a lo que temes. No está mal que quieras posponer algún plan que tengas junto a las personas a las que valoras si para ti no es el momento adecuado. Solo procura ser claro o clara con tus palabras. Evita los excesos de todo tipo, ya que tu cuerpo y mente pueden estar un poco sensibles como para sobrecargarlos con cosas que le llevarán un tiempo a identificar. No trabajes más de lo que deseas. Es bueno que tengas completo control sobre tus propias acciones. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu cuerpo puede estar un poco abrumado últimamente. Por eso es muy recomendable que evites ingerir alimentos o bebidas que te produzcan cuestiones de pesadez para tu sistema digestivo. Un poco de ejercicio o movimiento ayudará a que todo esté en el sitio en el que tiene que estar y que de poquito en poquito vuelva a la normalidad. Tómalo como si fuera un medicamento, una obligación médica, salir a caminar media horita al día, moverte un poquito más, sobre todo en aquellos que no lo hacéis. Si ya haces algún deporte, pues tu rutina habitual. En cuanto al tema laboral, te has esforzado en tu trabajo y nadie puede decirte lo contrario, aunque a veces parece que haya personas a tu alrededor que no se alegran para nada. Pero los resultados pueden tardar en hacerse presentes, pero van a llegar. Por lo que puedes estar tranquilo o tranquila de iniciar un nuevo proyecto laboral, ya que tienes la fuerza y la inteligencia para sacar adelante lo que sea que te suceda. Sabes que a veces se debe trabajar duro y estás dispuesto o dispuesta a ello. Perfeccionarte en tu profesión es algo que nunca restará y te dará mucha más experiencia de la que ya tienes. Reafirma tus herramientas y confía en tus saberes. Has llegado lejos y no hay por qué detenerse ahora. Si estás buscando trabajo, presta atención a los perfiles de tu competencia en las entrevistas o en las solicitudes cuando las hagas. Puede que no estés yendo acorde a lo que buscan y en ocasiones ver el entorno puede ayudarte a cambiar esos pequeños detallitos que hacen falta para encajar con lo que quieres conseguir. Es como si tuvieras una meta muy clara y tuvieras que ver el perfil de las personas, el código de vestimenta que se solicita, el tipo de empresa a la que vas a solicitar o vas a opositar para acceder... Todas esas microcosas que al final suman un todo y es muy importante. Para el tema económico-financiero, elige con sabiduría a tus socios si es que tienes empresa propia o estás pensando montar algo, ya que serán un punto clave al momento de poner cosas en juego. Es momento de tomar los riesgos y necesitas un buen compañero o compañera en el que confíes ciegamente. Los negocios, si es que tienes alguno, van a ir muy bien y, sobre todo, debes estar listo o lista para tener que dedicarle mucho tiempo a lo nuevo que está por llegar. Y nada mejor que poder compartir esos momentos con alguien que entiendas y conozcas bien. Asegúrate, eso sí, de que por mucha confianza que haya, como te digo siempre, esté todo por escrito. Y aunque suene así de frío, mejor que esté por escrito. Créeme. Si estamos hablando de una economía doméstica, la verdad es que no habrá muchas florituras, pero habrá para todo. Es como si fuese a ir supliéndose una cosa con la otra. Si has venido de una crisis reciente, personal, o a lo mejor has estado haciendo malabares con los recibos de aquí para allá, de aquí para allá, al final te va a ir viniendo un extra o vas a saber administrarse mejor y no vas a volver a pillarte los dedos. Por lo tanto, vas a estar muy bien. Y en cuanto al tema del amor, hay momentos en los que debes ceder un poco ante el deseo de tu pareja, ya que ambos tenéis el mismo derecho de elegir qué cosas hacer juntos. No siempre vais a poneros del todo de acuerdo, al igual que no siempre debes elegir tú. Permitir que el otro dirija las aventuras a veces puede ser divertido. Puede resultarte complicado, pero déjate sorprender. Seguro, seguro, seguro que será más divertido de lo que te imaginas. Si confías en las elecciones, que haga. Además, has estado un poco estresado o estresada con temas laborales o de vida social en sí. Es bueno dejarse cuidar un poco a veces. Pocas personas saben lo que realmente puede hacerte bien como lo sabe quien más te aprecia. Puede que no sea fácil acercarse a ti. Permítete recibir amor del bueno en este momento. Así que, oye, déjate querer, que también... Mira, muchas veces decimos subconscientemente o conscientemente decimos, es que mi pareja no me demuestra, es que mi pareja no me responde como yo doy, es que yo doy más de lo que mi pareja da. Es como ese bucle de lo que doy, lo que doy, lo que doy. Bueno, pues déjate querer. A lo mejor tu pareja expresa las cosas de una forma completamente distinta a las tuyas. Y está bien, está bien. No todo el mundo tiene que expresar las cosas de la misma forma, porque si no, seríamos todos iguales. Y si todos fuésemos iguales, este mundo sería un tostón, sería aburridísimo. Así que, oye, déjate sorprender. ¿Y por qué no? ¿Por qué no decirle a tu pareja darle un poco pistas? Dale pistas. Dile, oye, pues hoy necesito más mimos. O dale un abrazo sorpresa. Déjate sorprender. A lo mejor tu pareja tampoco sabe muy bien qué hacer, porque ya han habido tantos condicionamientos por parte de los dos, que ya es todo como muy automatizado. Entonces, oye, dale un abrazo, dale un beso, prepara su plato favorito, o pídele que te prepare tu plato favorito. ¿Por qué no? También hay que pedir. Y en esa virtud de pedir, él o ella te va a complacer, que para eso es tu pareja. Pero volved a vuestros inicios. No viváis tanto con exigencias, o es que si me quisiera tendría que demostrarme esto, es que si me quisiera tendría que demostrarme lo otro. ¿Y tú? ¿Y tú qué haces? Relájate, que va a salir bien. Créeme. Y en cuanto a si estás soltera o soltera, las relaciones esporádicas estarán al alcance de tu mano. Pero debes preguntarte si es verdaderamente lo que quieres. No vaya a ser que estés intentando suplir alguna carencia emocional. Puede que estés un poco confundido o confundida últimamente, y es normal, es comprensible, sobre todo si estás pasando, digamos, por un trance en el que no sabes muy bien cómo superarlo. A veces solemos confundir el cariño con la costumbre. El amor es aventurero, es chisposo, y a veces le gusta disfrazarse para tener que ser descubierto. Por eso debes estar atento o atenta a lo que sientes y, sobre todo, máxima sinceridad, tanto contigo como con tus relaciones sociales. A nadie le gusta que le digan una cosa y termine siendo otra, y tú además eres un signo muy sincero. Aclara los temas que debas aclarar y no te comprometas demasiado con alguien que sabes que de alguna forma ciertas cosas no se van a poder hacer. Simplemente sé realista. Para el ámbito energético, puede que sientas un poquito de ansiedad por alguna noticia a lo largo del día que puedas recibir, pero lo importante es cómo manejes tú esa información, cómo gestionas tú esa info que llega a ti para que no altere esa energía alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que si tienes alguna duda con respecto a lo que estés haciendo, busca en tu memoria. Tienes la oportunidad de volver sobre tus pasos y solucionar algún mini fallo que todavía puede ser cambiado para que nada salga mal en el futuro. Ahí es el margen de maniobra. También ten cuidado porque no es bueno que sigas sin poder descansar bien por las noches. Si fuese tu caso, es importante que respetes las horas de sueño que tu cuerpo necesita. Esto hace que pongas poca atención a las cosas de tu vida cotidiana y al final termines agobiándote. Así que si fuese tu caso, haz caso a tu instinto. También ten cuidado y no dejes que un toque de mal genio tome decisiones por ti porque puede jugarte una mala pasada. Y para los estudiantes, estás centrado o centrada en tus estudios y esto no tiene por qué cambiar. Puede que en algún momento te sientas un poco frustrado o frustrada por el tiempo que le estás dedicando, pero toda recompensa necesita de un esfuerzo. Así que estate tranquilo, tranquila, porque esto no es para siempre. Vendrán momentos en los que disfrutarás el doble de lo que ahora estás haciendo y va a ser muy positivo para ti. La verdad es que no hay ningún tipo de problema. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día ideal, fuerte y sobre todo con una comunicación muy fluida, muy activa. De hecho, si tenéis que llegar a algún acuerdo o aclarar algún tema o lo que sea, hoy es el día. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer tienes la sensación de cercanía, de que juntos también os entendéis más allá de lo que observáis. Digamos que podéis afianzar amistad, podéis hacer los lazos mucho más continuistas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario sale todo muy suave, dulce, todo muy sutil. O sea, sin ningún problema. Los caminos abiertos, mejor dicho. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te he anticipado al principio del vídeo, voy a contarte cuáles son los eventos que hemos incluido en nuestra página web, ya que, como os hemos contado mes tras mes, hay fechas de poder a lo largo del año en las que se pueden aprovechar para diversas cuestiones. En astrología hay una facción que es astrología eleccional, que es para tomar elecciones, nunca mejor dicho, elecciones en la vida. Y entonces, dependiendo del día y la hora en la que emprendes una acción, bien sea una mudanza de casa, la adopción de una mascota, la apertura de una cuenta bancaria o la apertura de un negocio, por ejemplo, si tienes un negocio o vas a abrir uno, es súper importante elegir el día y la hora para hacerlo, la hora exacta para tu país. Y entonces, eso da muchísima buena suerte. De hecho, es una técnica que utiliza gente muy importante para prosperar, para estar siempre bien. Por eso, bueno, y esto da para mucho tema, pero por eso a la gente de cierto tema, pues, le va siempre muy bien las cosas. Y quien no utiliza astrología, pues, está a merced de la suerte, del destino, nunca mejor dicho. Y esto es aprovechar los huecos de buena suerte para poder potenciar mejor situaciones. Entonces, vamos mes tras mes en nuestra página web. Quienes ya estéis registrados, ya sabéis que en el panel aparece un calendario, porque cada mes vamos añadiendo los eventos de ese mes. No todos los meses son buenos para una cosa, ni todos los meses son buenos para otra. Hay meses que son mejores para una situación y hay meses que no se debe hacer nada en concreto. Entonces, ahí se explica todo. Además de muchísimo contenido adicional, que siempre lo decimos que está en la página web. Si ya estás registrado o registrada, pues, es simplemente un aviso para que entres y le eches un vistazo a ver qué cosa te interesa más este mes, porque hay gente, pues, que puede estar a punto de inaugurar un negocio, otro quiere cambiarse de casa. Lo dicho, no todos los meses hay los mismos eventos, pero sí que cada mes hay eventos interesantes, que si estás ahí mirándolos, pues, puede que lo aproveches o a lo mejor un conocido tuyo lo puede necesitar una fecha o lo que sea. Y ahí se explica todas las instrucciones bien detalladas de cómo debe hacerse para que dé mejor resultado. Y tienen que respetarse los pasos a seguir. Por otra parte, si no sabes o todavía no estás registrado en nuestra página web donde están todas estas fechas puestas y, además, todo el contenido adicional, tienes que entrar en nuestra página web que es gabinetedeluz.com. En el navegador pones gabinetedeluz.com. Si no sabes cómo va, también te dejo el enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo o en la sección de comentarios donde se escriben los comentarios del vídeo, pues, ahí verás el enlace en primer lugar. Haces clic, te lees muy bien la información de la página web y, una vez que hayas entendido muy bien en qué consiste y el servicio que ofrecemos y todo lo demás, te registras. Siempre digo que hay que leerse bien lo que se pone para que se sepa lo que se va a registrar. Sin más, deseo que tengas un día absolutamente maravilloso y que todos tus sueños se hagan realidad. ¡Hasta mañana!